Soy la madre, soy Mildaria Gutiérrez Padrón, la madre es preso político, Brunner Villadrian Cabrera Gutiérrez, que me encuentro fuera de la prisión, 1580, hace ya dos horas y media, porque mi hijo me llama, que se siente muy mal, que está muy enfermo, que tiene los ojos y la planta de los pies amarilla, que necesita atención médica y no me le dan atención médica, y por favor, compartan, compartan por favor, y les quiero decir, les quiero decir a todos los oficiales, la policía de la 1580, a toda la dictadura, que me encuentro plantada por hace dos horas aquí afuera de la 1580, y no me voy de la 1580 hasta que yo no voy a que saquen a mi hijo para el hospital, para que le den atención médica, que es lo que estoy pidiendo, que le den atención médica, que es lo único que se necesita ahora en estos momentos, aparte de su libertad, atención médica, mi hijo está muy enfermo y no lo quieren llevar al médico, no lo llevan al médico, de aquí afuera me declaro plantada y no me voy de aquí afuera hasta que no lleven a mi hijo para el hospital, por favor, les doy una hora, una hora doy, una hora doy para que saquen a mi hijo, para que saquen a mi hijo para el hospital, porque van a ver de lo que es capaz de hacer una madre, fíjense en lo único que les digo, lo único que le está diciendo mi Dalia, la madre de Brunnerby, esto es lo único que le dice y lo único que le va a decir, lo único que le está pidiendo, que le den atención médica a su hijo, que lo saque, una hora doy para que me lo saquen de ahí, porque van a ver lo que es capaz de hacer una madre, miren a la hora que yo estoy aquí afuera de la prisión, llevo tres horas aquí afuera de la prisión, ya es de noche, me han cogido aguaceros y todo aquí afuera y nos sacan a mi hijo para un hospital, lo único que necesito es que lo saquen y me le den asistencia médica, que no le han dado asistencia médica, aquí no hay hospital, aquí no hay puesto mando, aquí no hay nada, ve y necesito de que lo saquen para el hospital. Libertad para mi hijo, Brunnerby, Adrián Cabrera Gutiérrez, libertad para todos los presos políticos, libertad plantada, me declaro plantada aquí afuera y después de una hora que no me lo saquen, sabrán lo que es capaz de hacer una madre. ¡Gracias!